Atención Dajaboneros, Dajaboneras, PRMistas y toda la provincia de Dajabón. Este lunes 12 de octubre en la tarifa central de tus patronales del Rosario 2023 llega la leyenda viviente del merengue, Pony Cepeda. Pony Cepeda. Celebrando el triunfo de los preferidos por el pueblo en las primarias. Luis Abinader, presidente. Y Salvador Holguín, tu trabajador social, senador. Lunes 2 se revienta la zona patronal con Pony Cepeda. Cantando este. Este otro. Y todo su repertorio. No te quedes sin vivir este gran espectáculo gratis para el pueblo. La leyenda Pony Cepeda. Un evento patrocinado por el próximo senador de la provincia de Dajabon, Salvador Holguín. No mire patra que lo que un día fue no será. Ya falta poco. Este lunes 12 de octubre, venga a celebrar el triunfo de los favoritos. Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y la elección del próximo senador de los tajaboneros, Salvador Holguín.